Música Desde la raíz, hoy estamos aquí con las Santa Ritas. Música Las Santa Ritas tienen un nombre científico que se llama Bungavilla grava y existen de diferentes colores. Hay de color fucsia, tenemos colores rosados, blancos, rojos, naranjados, claros, oscuros. Y es una planta que se utiliza normalmente aquí en nuestro país, se usa en los jardines como una enredadera. Música Puede formar parte de un muro que ustedes quieran dar un cerco vivo. Le ponen tutores a las Santa Ritas y eso va direccionado y se va formando como un muro, una pared verde. Y cuando llega la época de su máxima floración, es realmente maravillosa esta planta. El mes de su máxima floración es en junio, julio y agosto. Esos son los meses donde ellas explotan. Música Podemos sumar esta planta en el jardín para que ese jardín que tiene usted en su casa realmente tenga un lindo color, hermoso color, del color que a usted más le agrade. Música La Santa Rita tiene que ser regada porque es un cervivo todos los días. Yo les recomiendo que rieguen todos los días, así ellas van a estar siempre sanas, bien hidratadas. Y también tengan mucho cuidado de las plagas. Si ustedes notan de que las hojas están con puntitos blancos, tienen que llamarle la atención. O de repente van amarilleando las hojas, tienen que llamarle la atención. Quiere decir que alguna plaga le está tomando a la Santa Rita. Entonces en ese caso tenemos que tomar el cuidado de fumigar, dar la medicina que necesita esa planta para que pueda ser sanada. Y otra vez vuelva a su esplendor. Música Entonces desde la raíz les recomendamos de que sumen a su jardín la Santa Rita. Pueden usar en glorietas, cercos vivos como les dije. Y puedan ustedes formar también con el mantenimiento, con el corte. Todo depende de la forma que ustedes le quieran dar. Va a ser la forma en que le den a su planta. Así que les animamos desde la raíz para que sumen esta planta a su jardín. Música Música